La alimentación consiste en aportar a los animales de producción todos los elementos nutritivos que necesitan para compensar los gastos que se implican en la producción y de igual manera para mantenerlos en un estado sanitario adecuado. El manejo de la alimentación es un factor con mucha incidencia en la producción de leche, ya que el costo alimenticio incide mínimo en un 50% el costo de un litro de leche. Las vacas se deben alimentar de acuerdo a sus requerimientos nutritivos, los cuales varían de acuerdo al peso vivo, nivel de producción y momento de la lactancia que se encuentren. El ternero al nacer está indefenso, por lo que éste debe consumir los calostros de dentro de las primeras 6 horas de vida. Estos pueden ser ingeridos directamente mamando de la madre o se les pueden proporcionar por medio de ordeña. De igual manera, se utilizan calostros frescos o congelados de otras vacas en caso de ser necesario. La alimentación de los terneros dura dos meses hasta que entran en periodo de recría, en el cual la alimentación proporcionada será líquida en cantidades fijas y sólida a consumo voluntario. Debido a que es fundamental adaptar la dieta a las necesidades de las terneras, ésta va teniendo cambios importantes desde los primeros días. De acuerdo a la veterinaria a cargo en Rancho San Fandila, durante los primeros tres días la alimentación es a base de calostro, dando dos litros por la mañana y dos litros por la tarde. Del día 4 al día 10 el calostro se sustituye por un sustituto de leche, manteniendo la misma porción. Del día 11 al día 15 se aumenta a 6 litros diarios y a partir del día 16 hasta el destete se aumenta a 8 litros, 4 por la mañana y 4 por la tarde. A partir del tercer día se da en conjunto con la leche un iniciador sólido, que promueve el desarrollo del rumen. Es el periodo que transcurre desde el destete de las terneras hasta el parto. De los 2 a los 6 meses de edad se utilizan los senos de leguminosas como forraje. Esto aumenta la palatabilidad del alimento y estimula el consumo. El ensilado no es recomendado antes de los 4 meses de edad. Entre los 4 y 6 meses la cantidad de silo que ingieren puede ser pequeña, ya que el aparato digestivo no digiere bien los ácidos grasos de cadena corta ni el contenido excesivo de humedad y fibra. La alimentación consistirá en una mezcla de cereales, leguminosas y un corrector de vitaminas y minerales. De los 6 a los 12 meses de edad se puede utilizar cualquier forraje a excepción del silo de maíz. El consumo de pasto como alimento único no es suficiente para cubrir las necesidades. Es por eso que debe ser acompañado de pienso y forrajes en cantidades variables según la época del año. El pienso como complemento se aportan cantidades que van entre 1,8 kg y 2,7 kg por cabeza de ganado. La última etapa de recría son los animales de más de 12 meses, los cuales se están preparando para el parto y pueden ser alimentados con todo tipo de forrajes y concentrados. La ración debe ser equilibrada en energía y proteínas para conseguir que las nuevillas crezcan pero no engorden, así evitando problemas en la fertilidad, en el desarrollo de las ubres, en la facilidad del parto y en su conformación en general. Para mantener niveles óptimos de producción se lleva a cabo un manejo en donde las vacas paren cada 12 meses, siendo 305 días de ordeña y 60 días de periodo seca. El periodo de seca es fundamental para que la glándula mamaria regenere los tejidos de secreción de leche ante la demanda de una nueva lactación. Durante este periodo de seca, la dieta de las vacas cambia considerablemente a la hora de ser alta en forraje, a diferencia del tiempo de producción donde la dieta es alta en concentrado. Las vacas secas comen el equivalente al 2% de su peso corporal si se les ofrece el forraje requerido. Al menos de la mitad de la ración debe consistir de forraje de grano pequeño como avena o pasto y el resto de la ración puede contener heno de leguminosas como alfalfo o tréboles y pequeñas cantidades de grano. Es importante mantener un balance calcio-fósforo con una relación de 2 a 1. Los niveles de calcio son de 80 a 100 gramos de consumo por día y las cantidades máximas de consumo de fósforo son de 40 a 50 gramos por día. Para la alimentación de las vacas en este periodo de seca es muy importante el manejo y separación en dos grupos de animales. El grupo de vacas lejanas que consta de animales en los primeros 30 días del periodo seco y el grupo de vacas próximas las cuales están en los últimos 30 días del periodo seco. El consumo de agua es esencial para la producción de leche. En general se pueden requerir 5 litros de agua por cada kilogramo de materia seca consumida. El consumo de agua varía de acuerdo al periodo en el que se encuentra la vaca y la producción que tiene. Una vaca seca consume entre 30 y 60 litros de agua mientras que una vaca en producción puede llegar a consumir hasta 150 litros diarios. El consumo de agua tendrá un efecto directo en la producción de leche. La alimentación del ganado lechero debe ser constante durante todo el año para que la calidad de la leche se mantenga. El consumo de las vacas debe ser balanceado y que permita obtener su requerimiento nutricional completo. Los ingredientes que se utilizan se conforman en forrajes concentrados que otorgan proteína y grasas y algunos otros ingredientes energéticos. Dentro de los forrajes se encuentran ingredientes como silo de maíz, silo de ebo y avena, heno de avena, rastrojo de maíz, zacate, entre otros. Existen otros ingredientes como el gabazo de maíz que debido a su palatabilidad aumentan el consumo del ganado. Este tipo de ingredientes otorgan la fibra necesaria en la dieta y estimulan la rumia de los animales. Para satisfacer otras necesidades de nutrimentos como proteína, grasa y carbohidratos se utilizan ingredientes como granos, por ejemplo semilla de algodón, maíz rolado, pasta de soya, canola, entre otros. Además del uso de concentrados que permiten mantener una dieta estable. El aumento o disminución de concentrado únicamente se realiza si se quiere aumentar o disminuir el contenido de proteína o grasa presente en la dieta. Otros ingredientes como el licor de maíz o melaza mejoran la palatabilidad además de otorgar energía. El agua también puede formar parte de la ración ya que con los ingredientes líquidos mejora la homogenización de la mezcla y promueve el consumo. El consumo que tiene el ganado se debe medir por contenido de materia seca que se consume y no el total del alimento. Esto permite monitorear cuál es el consumo verdadero que se está teniendo. De igual forma la materia seca tiene una gran influencia sobre el consumo voluntario del ganado. De acuerdo al encargado de nutrición de Rancho Sanfandila se busca un contenido de materia seca cercano a 32% y que además sea constante. Un exceso de humedad puede traer problemas, y un contenido de materia seca elevado disminuirá el consumo voluntario. Son múltiples los factores que se deben de considerar al formular una dieta para ganado de leche. Todo esto con la finalidad de que las vacas se encuentren en un estado óptimo que les permita dar producciones altas y estables. Es importante adecuar la ración desde los primeros días de vida para cumplir con los requerimientos nutricionales y una vez en producción conocer el periodo de lactancia y cuáles son los requerimientos para maximizar su producción. Una dieta balanceada y adecuada es fundamental para lograr los objetivos que se buscan. No solo cumplir con los requerimientos nutricionales adecuados, sino buscar el mayor consumo voluntario que permita aumentar la producción de leche. Un consumo favorable de materia seca, así como la ingesta suficiente de agua, favorecerá la producción del ganado. ¡Gracias! ¡Gracias!